¡Compate! ¡Algo! Esta noche quiero pedirle en especial al señor대�ito Una triple Música de... Larita ¡Conociendo lo superior que es! ...No le da triple ¡Triple, Lunita! Que no sabe lo que es triple Y la noche de hoy Esa vestimenta que aqui lleva No se iguala Ni siquiera en un pequeño porcentaje A la belleza de su sonrisa A la expresión de sus ojos A esa expresión Que durante cuatro años Ha venido conquistando a todos y cada uno De los ecuatorianos Si es que ustedes se fueron una nave espacial Y hacia las estrellas Pálides serían Al ver su belleza Ya que nosotros podemos contar con la luz Y el brillo de tu presencia ¡Qué guay su poema! ¡Qué guay! ¡Qué guay su poema! ¡Qué guay! ¡Qué guay su poema! Este chico es alta labia, carajo ¡Jajaja! ¡Gunita! ¡Obaldo, Obaldo! ¡Obaldo! Al fin ya veo alguien que me pueda prender ¡Pero que venga el otro! ¡Que venga Juan Eliott del Valle! ¡Ay, me venía y se armó! ¡Se armó! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Increíble! ¡Gracias, compate! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero déjame hacer una coreografía con los tres de esta canción! ¡Se los ruego! ¡Pero más sabroso! ¡Con Zul HD! ¡Ahí le pegamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salga! ¡Salga de ahí Laila! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡Oye, negro! ¡Vos sabéis que estamos de moda! ¡Oye, negro! ¡Vos sabéis! ¡Vos sabéis! ¡Vos sabéis! ¡Oye, negro! ¡Que están de moda! ¡Que están de moda! ¡Que están de moda! ¡Vos sabéis que están de moda! ¡Jurita! ¡Triple música de suspenso! La noche de ayer llegó Osvaldo Vargas y se juntó con Juan, el León del Valle. Y con Daniel Angulo. Y en este momento, déjenme decirles que fue un debut simplemente espectacular y los Black Power del Blue Power arrasaron con la competencia la noche de ayer. El Black Power esta noche. ¿Qué promete? ¿Qué promete Osvaldo y qué promete Juan? ¿Qué hay para esta noche? Mira, primero, para cuando ganemos así como ayer, ya tenemos un bailecito preparado. Pero no solo eso, no, tranquila, tranquila. Relájense, mamita, por Dios. Acá la gente está personal para ver el baile. Ya tenemos el grito. También tienen el grito, ok. Entonces, ¿están preparados para esta noche o no? Pero por supuesto, mira, antes que nada, la familia se creció. Era uno, ahora somos tres. ¡Arriba la raza! ¡Arriba la raza, dicen los chicos! ¿Sabe qué? ¿Qué vamos a jugar en San Juan la Voz? Lo que se viene a continuación es Cántatela, hombre. ¡Señor la voz que vamos a jugar! ¡Cántatela, hombre, es lo que se viene! ¡Es increíble! De verdad que eso programa va a ser bacán. Bueno, arrancamos con los hombres, por favor, en posiciones, chicos. Se ponen en posiciones que vamos a arrancar con los caballeros. Con mentira, querida. Párense, los chicos, como tú lo acabas de decir, están en posiciones. Y ahora, Lulita. ¡Lúcete! Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella y ganar este dolor Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella y ganar este dolor Oiga, a la edad ya porque es chiquito, lo tratan así por favor Por favor Supuestamente que lo arrastran así es al Javi, ahora lo han cogido al pobre Deidán Nadie se sabe la canción Deidán se la sabe, dice, se la dejamos cantar a Deidán porque... ¿Se la sabe? Sí Yo de primero, yo de primero Martín y de ahí va Deidán Vamos, Martín, si no se la sabe Martín, va Deidán, así, fácil y sencillo Cántala Martín Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión para yo olvidarme de ella Y calmar este dolor Y calmar este dolor Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Perfecto Perfecto Muy bien Deidán Muy bien Deidán ¿Pero lo naranja? ¿Naran? Vamos con la siguiente canción Lunita Lúcete Lúcete lunita Ya pa lunita No se te entere, que te lo juntas uno yo Nadie, nadie se la sabe Nadie, nadie Nadie, nadie Vamos con la siguiente canción Ay, esa es buenísima ¿Va a cantarla o no va a cantarla? No, vamos, siguiente, Lunita, lúcete Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Toma, 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 toma Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toma, toma Tengo muchas ganas de comerte la boca Uno a uno Uno a uno Ok, chicos, ok, chicos Listo, por favor, en posiciones, pero no sin antes dar repaso a Carlos José Matasolos En ese momento que tiene algo muy importante que decirnos Carlos José, vamos contigo Bueno, muchas gracias, Doménica Y pues quisiera dirigirme a todas las personas que están viendo combate en este momento Durante nuestras emisiones de los días 7 y 8 de agosto del 2014 Se hicieron públicas expresiones con respecto al señor Edison Ricardo Delgado Vázquez Ex participante de nuestro programa Queremos dejar constancia de que Ricardo Delgado durante el corto tiempo Que participó en combate independientemente de los resultados deportivos Que por su naturaleza son variables Demostró muchísimo ser un participante que reunía las cualidades necesarias Para ser parte de nuestro programa Manteniendo siempre una actitud positiva De respeto y cordialidad Lamentamos realmente que las expresiones proferidas en nuestras emisiones Hayan afectado a Ricardo Delgado Y pedimos disculpas por los comentarios inapropiados Que pudieron exceder el límite de respeto Y afectar o incomodar a Ricardo A quien le mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias compañera Ahora si, regresamos con más de combate Muy bien, Carlos José Y ahora vamos a continuar con más de combate Lunita, lúcete la siguiente canción Tú me dices Yo te digo Y así empieza nuestra guerra cotidiana Yo me armo de adjetivos Tú conjugas el peor de mis pasados Y te apunto ¿Dónde duele? ¡Punto! ¡Punto azul 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 azul! ¡Dónde duele! ¡Dosa uno! Y te acuerdo en que va a estar azul ¿Qué pasa de edad? A ver, yo creo que el juego es que uno sale Y el que se la... O sea, el bloqueo es acá No allá Pero yo ni siquiera salgo de allá Y ya tengo a Careca o a Martín atrás mío Agarrándome de la cintura Entonces ni siquiera me dejan correr Ok Yo tengo un reclamo más Acerca de eso Yo creo que nosotros En el momento de jugar tenemos un límite Naranjas en un lado Y azules en el otro Siempre lo hemos manejado así Por favor Y ni bien empieza el juego Lo cojas a Jordi y Dan por atrás Y no lo dejan ni siquiera salir O sea, ellos juegan Agarrando el mejor de nosotros Es verdad, todo lo que mis compañeros dicen Es verdad Pero muchachos, esto es combate No estamos con los Teletubbies, pues ¿Qué pasó? Dios mío ¿Con los Teletubbies? Estuvo fuerte el comentario Sin embargo, algo gracioso Señores, esto es combate Aquí no estamos jugando con los Teletubbies Teletubbies ¡Oh! Teletubbies ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tú eres Po! ¡Yo soy Po! Bueno ¡Vamos! Ok Teletubbies, digo Combatientes En posiciones, Lunita ¡Lúcete! Teletubbies ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Al parecer el Black Power ¡Ay, qué pasó! ¡Uy, Dios mío! Yo no he dicho nada durante el juego Pero ahorita creo que ya se pasaron los azules No provoquen que los naranjas le falten el respeto Para luego ponerse a llorar como niñitas Esto es un juego No tenemos por qué llegar a la violencia Si ven el video Tufiño y George Están peleando prácticamente con nosotros Nosotros no estamos peleando No, no, creo que Hace rato creo que están metiendo la mano de más Entonces cuando uno se pica Después esto va a terminar mal Entonces no así Nosotros estamos cogiendo la cintura Y impidiendo que pase No estamos dando patada A ver, a ver No empujen, por favor No estamos dando Ni podazos Ni aruñando la cara Ni nada Entonces George se lastimó la cara solito Él es loco para tener Ay, Dios mío Estamos viendo repetición Se puede bloquear Pero no se pueden así agarrar pues chicos A ver, mira, mira Dos trajes me han dañado Dos trajes Míralo Míralo a Deidán Míralo a Deidán Pero mira cómo van A ver Lunita, triple música de suspenso Esta advertencia Va directamente para señor George Deidán Esta advertencia va para todos En especial para George Deidán No agresiones señores No pueden hacer los brazos así O sea, cuál es la necesidad Si van a correr Y quieren bloquear a alguien Por último lo bloquean así ¿Cómo? Así Pero no haciendo así los brazos Porque le van a pegar a su compañero Ahí para boca A ver, explíqueme Se puede bloquear Miren Se puede bloquear Ya, explíqueme exactamente Qué es lo que no se puede hacer, Doménica Quiero Gráficamente Explíqueme O sea, tú vas corriendo, ¿no? Y te hacen así ¿Qué más no se puede hacer? Hacerte así Hacerte así Eso no se puede hacer ¿Qué sí se puede hacer? Se puede Mira, tú Es como en el fútbol, ¿verdad? Y lo cuerpeas Y lo cuerpeas Entonces, tú te llevas la pelota Y te llevas la pelota Y gole, Belén ¿Quién? Cállate Carita bonito Ok Chicos En posiciones Lo saben, combatientes Lunita Lúcete Lúcete Porque Hoy va a ser el día menos pensado De nuevo, de nuevo De nuevo, por favor Un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Ahí me quedé Mirando tu corazón Con la otra Oigan, pero esto ponen solo para de llano Un día de estos en que suelo pensar Un día de estos en que suelo pasar Hoy será el día menos pensado Es que no es pasar Uy, parece Pinocho A ver, a ver, venga Javi, Javi Javi, venga, venga, venga Javi, venga, venga Javi, venga, venga Ahí está Pinocho y Gepetto Oigan, producción, por favor Hacen un poquito el micrófono ¿Qué es esto? Ya me hinco ya Yo no soy Gepetto Mentiroso Mentiroso La nariz ¡Lunita! Lúcete Mentiroso Mentiroso ¡Uy, qué linda, qué linda canción! ¡Ey, ey, ey, qué pasó, qué pasó! ¡Momento, momento! No, pues chicos, no, ya, ya ¿Qué pasó con Tufiño y Osvaldo? Miren eso, miren eso Tufiño está suspendido Demasiado, Tufiño Miren, por favor Tufiño está suspendido Los dos A la cárcel Y a la cárcel de Zinzin Producción, si van a sancionar Que sea ambos Porque los dos Osvaldo en antes Le pegó a Tufiño Y nadie dijo nada Pero como ahorita Lo captó la cámara Tufiño sancionado Para mí se van los dos Si no, no se va Tufiño Yo no creo que Todos son Tufiño y Deidán Tufiño y Deidán Pero no es Osvaldo Que me hicieron en este momento a mí Pero Osvaldo no es el que le está pegando Sino Tufiño es el que le está pegando Y no creo que Demis pueda decir Lo que se tiene que hacer O se va Tufiño No se va ninguno O sea, producción Ustedes también Pero si tú defiendes a tu equipo Yo también tengo que defender al mío Martín está que coge a George Y también por eso No se tiene que sancionar Tufiño El único que va Tufiño es el único Que va a la cárcel Tufiño Eso no es guay Que te encierren a la cárcel de Zincín No es guay No es guay A ver Una pregunta A ver Entre, entre Entre Entra a la cárcel No importa que sea azul Entre No importa Ese es el castigo Ya A ver Que necesito que le pregunte Acércala a lo guay A lo guay que sea Que tu fin Es que se reina Un hombre se encontraba Arrodillando El Redentor Piedad 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 Bien guay Bien guay Bien guay Bien guay La agresión de Tufiño A Ciosvaldo Vargas Primero Bien guay Bien guay Bien guay Bien guay Bien guay Me gustaría que Emily Emily Bien guay Bien guay Bien guay Bien guay A ver Emily Por favor Son dos preguntas Las que le quiero hacer Primero El hecho de que Tufiño Haya agredido Al señor Osvaldo Vargas ¿Es guay o no es guay? No, no es guay No es nada guay Guay ¿Qué es guay para ti? ¿Qué es guay entonces? Que esté ahí Porque así ganamos nosotros Sin Fernando Ok Sin Fernando Se facilitan las cosas Y eso es guay Bien guay ¿Pero qué es guay para empezar? Como Bacán Bacán Entonces combate es guay guay Bien guay Bien guay Bueno combate es guay guay Bacán bacán Ok Señores Todo el mundo sabe que combate es muy guay Bien guay Bien guay Dominica Saporiti Guay guay José Matamoro Guay guay Bien guay Lunita Lúcete La canción que pusieron yo me la sabía Allá vaya cántate Ay pobrecito es verdad Está disparado Y donde no se la sabe se va a preso Vamos George Pasaré por ti esta noche Me conozco de memoria El camino hacia tu casa Donde fui feliz un día Y soy una visita más Me recibes firme Punto Punto Dos 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 Laila le dijo Toda la canción Dice careca Toda la canción Y tú también Dice Producción Consideren que fue demasiado tiempo El que pasó Entre la ¿Cómo se va a aprender una canción Tan rápido? No se va a aprender una canción Tan rápido A ver canta Toda pues Se termina el juego Y es un empate Los puntos Se dividen Ok producción Una pregunta Bien guay Este Producción Ojo Que después dicen que no son tramposos Ojo Ojo Producción Una pregunta El señor Deidán No molestes No quiero que comproba Ya le dieron el punto Ya no se queje más A ver La pregunta Si el señor Fernando Tufiño Seguirá Sancionado Por el resto del día O solamente Por este juego Si sigue actuando Tan poco Guay Se va a quedar ahí Toda la noche Ok Entonces Sigue ahí Ok Sigue ahí Vamos a ver Cultura Combate Combate Dej 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 ¡Gracias!